Y lo que se espera hoy en el sur de Estados Unidos es una tormenta de proporciones catastróficas. Los meteorólogos están advirtiendo que en Texas y en Oklahoma habrá tornados, inundaciones repentinas que representan una seria amenaza directa a la propiedad y a la vida. Y esta tormenta viene después de varios torbellinos que han causado destrucción este fin de semana en el centro del país. Una cantidad de torbellinos récord. La situación es seria. Vamos con Nicole Suárez. Una ola de tornados enormes. Desató el pánico desde Texas hasta Nebraska. Casi 70 tormentas severas se registraron el fin de semana. El poder de la madre naturaleza arrasó en Minaola, Kansas, donde un torbellino monstruoso casi se lleva a estos cazatormentas. El conductor siguió avanzando y logró escaparse del tornado. En el condado de Comanche, en Oklahoma, sufrieron daños significativos. Y los residentes de Jerónimo perdieron sus casas cuando un tornado categoría EF2 impactó a la pequeña comunidad. En Texas, otro remolino de viento destrozó esta escuela en Abilene. Mientras que en Nebraska, los testigos captaron cuando los aterradores tornados arrasaron con todo a su paso. Pero el peligro no ha pasado. Los meteorólogos advierten que hoy varios estados están bajo alerta de clima severo. El riesgo, la posibilidad de ver actividad severa es alta. Justamente eso es lo que indica el Centro de Pronósticos de Actividad Severa, ubicado justamente allá en Norman, Oklahoma. Se esperan más tornados, aguaceros, ráfagas y granizo. Y según el Servicio Nacional de Meteorología, más de 10 millones de personas estarán bajo alerta de inundaciones repentinas. El motivo de esta actividad, básicamente el siguiente, una banda frontal que se ubica sobre esta parte del país y un fuerte ingreso de aire húmedo del Golfo que deja el ambiente mucho más inestable, dando pie a que se formen las tormentas severas en las tardes. Se espera que los tornados golpeen con mayor intensidad durante la noche, cuando será aún más difícil percibir el peligro. Y bueno, se recomienda encender las alertas del clima en sus teléfonos inteligentes y estar muy, muy atentos a los reportes de la radio y la televisión, ya que en muchos casos solo tienen unos minutos para buscar refugio, Mari. Y como dicen los expertos, lo peor está por venir, así que mucho, mucho cuidado. Y lo estamos monitoreando durante toda la noche. Gracias, Nicole. Estas son las imágenes de Mirna Zelaya Gómez y su hermana Miriam, conocida como Lady Frijoles, cuando fueron procesadas en la cárcel del Condado Dallas por asalto agravado con un arma mortal.